¡Adiós! Este video fue grabado segundos después de la explosión. En las imágenes se puede apreciar la desesperación de los soldados que en medio de la confusión intentaban auxiliar a los heridos. El fuerte estruendo sorprendió al personal uniformado a las 6 horas 45 minutos de este lunes. La mayoría, por no decir todos, estaban de pie. La detonación vino de la bodega de armamento ubicada a un costado de las instalaciones de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria. En esta bodega se guardaban solamente armamentos. No se guardaban explosivos, no se guardaban granadas. A los pocos segundos se confirmaba la muerte del bodeguero, el cabo segundo Félix Echeverría Martínez, mientras otros 5 uniformados fueron alcanzados por la onda explosiva. El armamento es lo que es exclusivo, los heridos fueron rápidamente evacuados al Hospital Básico de Cotopaxi, donde se encuentran estables. Ellos son el capitán Oscar Abad, sargento Ángel Chafla, Los Cabos, Edgar Chango y Orlando Yupangi, y el soldado Miguel Guamaní. Afortunadamente están fuera de peligro, tienen heridas menores. Una cinta amarilla impedía el paso de particulares, mientras en el galpón expertos en explosivos recopilaban evidencias para aportar en las investigaciones. Junta investigadora conformada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas determinará qué pasó en la bodega donde se produjo la explosión. Todavía no conocemos la causa del accidente. Parientes del fallecido intentaban asimilar la trágica noticia. Difícil entender que en la mañana antes de empezar la jornada habló con la esposa y minutos más tarde la llamada fue para decir que murió en una explosión. Fue algo alarmante, algo que no... Nadie puede coger y recibir una noticia de esto. Desar nuestras condolencias a la familia del Cabo II, el excesivo de Día Martín. El militar deja ayuda a una joven mujer de una menor de edad en la orfandad. En Quito informó Iván Casamen. ¡Gracias! ¡Gracias!